Para hallar fracciones equivalentes tenemos que multiplicar a los dos números de la fracción primero por 2. 14 por 2 es 28, abajo 4 por 2 es 8. Ahora multiplicamos por 3, arriba 14 por 3 es 42 y abajo 4 por 3 es 12. Ahora por 4, arriba sería 14 por 4 es 56, abajo 4 por 4 es 16, ya está por 4, ahora por 5. 14 por 5 es 70 y abajo 4 por 5 es 20. Ahora por 6, arriba 14 por 6 sería 84 y abajo 4 por 6 es 24. Si quieres más fracciones, acá después le multiplicas por 7, por 8 y vas rellenando acá. Pero no solamente multiplicando, cuando los dos números de la fracción se pueden dividir entre uno mismo, entre un mismo número también. En este caso el 14 y el 4 se pueden dividir exactamente entre 2. 4 entre 2 es 2, arriba 14 entre 2 queda 7, o sea 7 medios también es una fracción equivalente. Listo, hay bastantes ejemplos acá.